¿Cuál o cuáles de los siguientes valores? Esos son soluciones de la ecuación que nos presentan acá. Veamos el valor 0. Si reemplazamos el 0, nos quedaría 0 al cubo que es 0, 0 al cuadrado que es 0, y 8 por 0 que es 0. Satisfacen la igualdad, por lo tanto, es correcto. Veamos el 2. 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4 por 6 es 24, más 2 por 8 es 16. ¿Nos da 0 eso? Claro que sí. Así que también es solución. Información 3. 4 al cubo es 64, 4 al cuadrado es 16, multiplicado por 6 es 96, y 4 por 8 es 32. ¿Da 0 eso? 64 más 32 nos da 96, menos 96 es 0. Así que todas son soluciones.